Y listo, el control de la clase es todo suyo. Y listo, el control de la clase es todo suyo. Y listo, el control de la clase es todo suyo. Y listo, el control de la clase es todo suyo. Y listo, el control de la clase es todo suyo. Y listo, el control de la clase es todo suyo. Y listo, el control de la clase es todo suyo. El control de la clase es todo suyo. El control de la clase es todo suyo. Y listo, el control de la clase es todo suyo. Y listo, el control de la clase es todo suyo. Y listo, el control de la clase es todo suyo. Bueno, empiezan a dividirse funciones, o sea, las tareas, las actividades, de una manera… Por trabajadores, o sea, hay una división de labor. Y listo, el control de la clase es todo suyo. Entonces, de esta manera se hace como más formal la administración y por ende más teórica. Esta, pues vaya, esta teoría clínica es más teórica. Uno de los principales autores de esta teoría, igual lo van a mencionar en unos momentos, que se llamaba Gulick, decía que las organizaciones que tenían una elevada división de trabajo serían más eficientes que aquellas con poca división de trabajo. Y, bueno, esto también es una parte de los principios que más adelante vamos a hablar. Y como venía comentándoles, pues se aplica en la teoría clásica, igual el método científico. Y se empieza a implementar, o bueno, el estudio más formal de la administración. Sigue habiendo eficiencia en los trabajos, o la división de trabajo, es aún mejor la producción. Y vamos a encontrar que, bueno, empiezan las funciones de la organización y a partir de estas, de estas funciones, sale la parte administrativa, donde vamos a encontrar un proceso administrativo y vamos a conocer los principios de la administración. Bueno, la competición se basa en un, este, well, it's based in a dynamic process of rivalry that struggles with the capital, firms, or the, or against the largest possible market for themselves and the rivals. Que quiere decir que, bueno, el proceso dinámico de la, bueno, de rivalidad, de la unión de la capital, se puede caracterizar diferentemente por una competición, donde se ponen de acuerdo con una, con el, la teoría de la dinámica clásica, y para esto, bueno, se ponen en un acuerdo donde la competición de cada estado produce las, este, los precios y se comparan con la competición prevalida. Bueno, el proceso de working environment is, it's involved in the assembly line that it's in which the task, the task large are broken into a smaller ones than the roles and specialized in one singular area. And it proposed to a more harder work and they're productive to their base work. Esto significa que se envuelve en una línea de asamblea en donde los productos son bajados en uno pequeño, en donde los trabajadores entienden sus roles en un área en común. Y esto cree que puede motivar a los beneficios financieros o a los reconocimientos donde se trabaja más en esa área y son basados en su propio trabajo. Bueno, los principales autores, primero es Henry Fayol. Well, Fayol es quien expuso su teoría de management en uno de sus famosos libros, que es industrial administración en general, publicado en París. He's also, well, Fayol's administrative model is based on three fundamental aspects. The one is division, division of labor, application of administrative process, and then in the function of the technical criteria. Bueno, en general Fayol, bueno, es quien tuvo la definición de las cinco grandes etapas en el proceso administrativo, como lo es la planificación, organización, dirección y ejecución y control. Langal, también identificó las funciones que debe realizar una empresa, como lo son la técnica comercial, la financiera, seguridad y contabilidad administrativa. Langal Urwick, basically he is the creator of integrated ideas of the theories from Henry Fayol, and he integrated in management theory. Also, well, one of, he wrote a book, The Elect of the Business of Administration. Bueno, de aquí, de, de Urwick. Bueno, él ha sido fundamentalmente su influencia, bueno, su influencia en este, en administración, fue que las, por las ideas y trabajos sin contribuciones, junto con Frederick Taylor y Henry Fayol, como lo mencionaba, su trabajo fue como juntar estas ideas y complementarlas, por así decirlo. Y, bueno, sus, también creó unos principios, como lo son el principio de especialización y el principio de diferenciación. Ya que, como mencionaba, él, perdón, le puedo regresar, ya que, como mencionaba, él no fue como tal cual innovador en este aspecto, solo, más bien, como que se dedicó al estudio general de las otras, de las otras teorías y complementarlas. Ya le puedes cambiar de línea. Bueno, Luther Gullick, él expandió las cinco, las cinco funciones de Henry, las expandió en siete. Bueno, él las expandió en planificación, organización, reclutamiento, liderazgo, coordinación, informes y presupuesto, ya que él define, como, define a la administración como la gestión del sistema de conocimiento mediante el cual los hombres pueden comprender las relaciones y predecir los resultados y inferir en las consecuencias. Y, ya le puedes cambiar, por favor. Bueno, Moni, él define que es como el arte o la técnica de dirigir e inspirar a otros, basado en conocimiento profundo y, de, claro, y, bueno, y en la naturaleza humana. Y, lo puedes cambiar de línea. Henry S. Dennison es otro, una, otro, un gran influyente en esta, en esta escuela. Bueno, ya que sí, his contribution to the theory of modern operational administration, his most important work as engineer organization, and he talks about the concept of teamwork and leadership. Y, básicamente, es como el trabajo que hacen, como, en el trabajo en equipo y en el liderazgo y la buena organización y determinar labores individuales, incluso. ¿Puedes cambiar, por favor? Y, por último, tenemos a Stuart Chase. Bueno, Chase tenía un nivel de planificación económica muy elevado, muy importante en esta escuela, ya que él realizaba, bueno, él estaba como de acuerdo con la teoría económica marxista, pero proponía implementar controles similares en el contexto capitalista, incluso, ya que Chase pasó, bueno, Chase pasó a escribir libros influyentes sobre la planificación económica. Y, ya, gracias. Bueno, we have the structure of, well, the structure of the main administrative schools by Henry Fayol. The Henry Fayol starts from six basic functions of the company. They are like technical functions. These functions are linked directly with the production and the production of goods and service. The commercial functions, they are relacionated with the activities of buying, sales, and exchange. The financial functions are more like search and managing the capital, where the financial administrator see, plan, organize, integrates, directs, and control the economy of the business. The security functions, they see the welfare of the people who work in that organization, like the industrial security, the hygiene, and et cetera. The accounting functions, they focus in all of that have to be with cost, inventory, register, balances, everything who benefits the company, right? The administrative functions, they review, integrate, and control the five functions that we mentioned before, the accounting, security, financial, commercial, and technical. These realize activities and duties at the same time that they coordinate eficaz. They coordinate eficazmente, pues, todo lo que lleva a planificación, organización, dexión, coordinación, y el control de la misma compañía como funciona. After that, we have that file describes the administration with a concept. He describes the administration is like managing as a plan, organize, direct, coordinate, and control, as we mentioned before in the administrative functions. The coordinate, this consists of harmonizing the activities and efforts of each part of the organization, so that they can act together towards the general objective for the company. The control, well, the control is like the very fact that every happiness accord someone says. We have the plan, the plan is basically like something to future, it's a plan to future. The organize, it's the, the work. Um, we have the principles of administration. Tenemos division of labor, que es producir más y mejores productos. Sí, producir más y mejores productos. Tenemos authority and responsibility, and as they say, the right to command and be obeyed. Es, estoy buscando una palabra para explicárselo. Y si cae una responsabilidad o una consecuencia, hacernos nosotros cargo de esa misma orden que dimos, ser responsables. Creo que sí me di entender. Si no, me indican y lo vuelvo a explicar. Tenemos la disciplina, que es la obediencia y aplicación. Pues, más que nada, es obedecer a lo que tenemos órdenes. Tenemos un unix, que es no tomar órdenes de más de una persona. Esta creo que puede ser, se puede confundir con la que sigue. Pero es, no tomar órdenes de una persona que no sea tu autoridad. O sea, de una persona que está a cargo de una sola zona, es la única orden que alguien va a tomar. De ahí en fuera, nada más. Creo que a él le puedes apoyar en él. Bueno, sería de, si hay más personas al mando, solamente seguirá una, la que esté en nuestra área. O sea, no puede involucrarse otra persona que supervise otras. O sea, sí, creo que era así. Si no, nos dicen y lo volvemos a explicar. Por si hay dudas. Tenemos el street unit, que es only one bus and plan. O sea, creo que sí se enfoca más como que solo seguir a un jefe y un solo plan. De ahí en fuera, pues, a ninguno. Es con la que decíamos que se iba a confundir un poco. Tenemos subordination of individual interest to general interest. Esto dice que los intereses de los empleados no pueden ser diferentes a los de la compañía. No pueden ser un defecto a la compañía o a la empresa. Tenemos el staff remuneration. Que esas son las formas de pago dependiendo de la posición. Dependiendo de la posición de trabajo que tengas. Ya seas una autoridad, un subjefe, un jefe. Entonces, depende mucho de tu forma de pago dependiendo de tu cargo. Y tenemos lo que es la centralization. Este es un conjunto de mando que conlleva a la toma de decisiones jerárquicas. Más que nada, pues, todo tiene que tener una jerarquía. Es una toma de decisiones donde todos tienen que estar de acuerdo o todos dan su opinión. Siguiente. Bueno, la jerarquía habla sobre los niveles superiores, o los niveles altos y los niveles inferiores de la organización. Donde está la autoridad. Bueno, la autoridad suele estar en lo más alto de la posición. Y en lo más bajo son los puestos, podrían decirse, como la parte operativa que se encarga ya de producir. El orden habla, pues, como de la organización, de llevar a cabo vaya un orden en lo material como en lo social. Y en lo más bajo es que cada persona, dependiendo de sus habilidades, sus capacidades, se encuentre en un área específica. Que no esté mezclado con sus años de trabajo. La equidad, la cualidad, en todo organización, consiste en dar a cada persona lo que merece, en función de sus méritos, de sus planes. Y hay como que más adores en cambio de empleados a cada rato, o sea, que se mantenga estable. La iniciativa, Faiol decía, bueno, recomendaba que debíamos, debía sacrificar la vanidad personal. Y refiriéndose a que debe haber la libertad, los trabajadores, todos los de la empresa deben sentirse con la libertad de proponer ideas. Como de incluirlos, entonces, cuenta que los administrativos y, no sé, los subordinados o demás trabajadores debían, podían participar, si era bueno para la empresa. Proponer. El trabajo en equipo, se refiere, bueno, la unión del personal habla del trabajo en equipo, o de que trabajar en equipo resultaría eficiente para realizar mejor los trabajos. Y, bueno, otra de las aportaciones de Faiol fue el perfil del administrador. Que, este lo catalogaba con cualidades físicas, que hablan de algunos estudios del vivo de personas, el administrador, como de su energía, pues, de su condición. Y, bueno, habla también de cualidades intelectuales, que se refiere a su actitud para comprender y para aprender, para analizar tareas y demás. Y las cualidades morales eran de... ...represivas de su vida, de sus valores... Es como el área que ya sabe, que es especialista en algo, y que trabaje más por esta línea que él conoce. Y la extrema es un tema que opera en el trabajo. Bueno, el método científico vemos que es utilizado, al igual que en la teoría científica, para evitar la improvisación. La teoría clásica se concentra en la estructura, ahora vemos esto de la jerarquía de las divisiones de trabajo, que resulta más eficiente para la producción. Y bueno, que la teoría de FAID, pues ha sido muy relevante todavía para lo que es la administración. Y tenemos una actividad para nuestros compañeros. Para que participen. Bien. Bueno, Sam les va a compartir. Sí, si quieres. En este juego pueden participar más de una vez. Puede haber una sorpresa por ahí. Y... Bueno, no va a ser un auto. No van a ganar dinero tampoco. No nos comprometemos con ello. Pues ni modo, aquí es la pobreza, ni más. Sí. Solo me dices si ya se ve. Ya, ya se ve. Ok. Bueno. El juego consiste en que tienen que escoger un número o una caja. Y la pregunta que salga, pues la tienen que responder en 30 segundos. Entonces, si a alguien se le acaba el tiempo de los 30 segundos, otra persona puede decir, ah, yo la quiero responder, yo me la sé. Y pues, otra persona pasa. Solo ahí me dicen quién participa porque yo lo estoy viendo. ¿Aleksander levantó la mano? Eh... ¿Qué número? Ah... ¿Abre el uno? Tienes 30 segundos. Ah, la... Función técnica, función comercial, función financiera y función de seguridad. Dice quién creó el modelo administrativo. Ah, el modelo. Ah, es Henry Fayol. Henry Fayol. Ok. Ahí está él. No sé quién me levantó la mano. Renan te preguntaba si podía resolver la pregunta. ¿Esto tomo el tiempo o lo tomo yo? Sí, tomo yo. Ah, ok. Bueno, Henry les va a decir cuándo se les acabe el tiempo. Sí, sí, sí. Bueno, Renata, ¿todavía quieres participar? Ay, no, no, no. Era porque no sabía esa. Ok. Bueno, Alexander llevó una participación y fue correcta. Aquí se va a contar el máximo de participaciones que tenga. ¿Quién quiere participar? Uh-huh. O voy a preguntar ahí yo. Ay, ¿cómo va eso? Voy a escoger a alguien. Yo creo que sí, ¿no? Sí. Ok. Y ya si no la puede responder, otra persona que la sepa, pues levanta la mano. Voy a escoger a Raúl. A Raúl. Ah, este, el 3. ¿Cómo define el fail de la administración? Raúl. Raúl. Fue quien hizo el perfil del administrador, ¿no? ¿Cómo define la administración? Ahí, a ver. ¿Qué segundos te quedan? Era, aquí creo que lo tengo, era organizar, coordinación, controlar y planear. Sí. ¿Sí? Lo define como el acto de planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar. Ok, ok, ok. A ver tú, Raúl, escoge... Escoge a alguien. Escoge a alguien. Ay. A ver. Ah, no sé, a ver, este... No sé, a ver, Armando. Armando. Armando, escoge un número. Ah, el 6. Menciona cuatro funciones básicas de la compañía, de la empresa. Está contando el tiempo. Ah, sí. Ah, era... Esperen un poco. Ah, producción. No. No, no lo tengo. Tiempo. Ok, que levanta la mano. El primero fue Alexander. Corre tiempo, otra. Esa fue la primera que dije. La de función técnica, función comercial, función financiera, administrativa... Y... Acción contable. Ok, exacto. Lleva dos participaciones. Escoge a alguien, Alex. Ay, creo que estaba Sara, no sé si Sara quiere ir después. Sara, ¿quieres elegir un número? Creo que no. Sí, a ver, el... ¿Cuáles son los principios, o sea, cuáles son los principios generales de un gerente? Este... Ah, eran los de... Que tuviera experiencia. No, los principios generales de la administración. Los que mencionaba Sam. Y después mencione yo uno. Son... Catorce. Bueno, pero los principios... Te quedan diez segundos. Autoridad y responsabilidad. Ok, eso va en uno. Orden. Estabilidad en... En el ETAB. Bueno. Ok. Dijiste... Equipo. Ok, trabajo en equipo. Estabilidad... Pero, este... Del personal. Hablaste de la autoridad de responsabilidad. ¿Y qué otro mencionaste? Ahí son tres. Las centrales. Ok. Ok. Ok, son cuatro ahí. Ay, yo no quería decir todos. No, son cinco nada más. Autoridad y responsabilidad. Ay, qué me lo dije. Indicible labor. Era nada más importante. Ya, listo. Muy bien. Tienes una. Hasta ahora va ganando todavía Alexander. Todavía quedan tres cajitas. Entonces, pueden volver a participar. Y... O robar. O que se le elija a alguien. A ver. Ay, no. No puede ser. A ver, Samantha. No, este... No, Samantha no juega. Perdón. Bueno, alguien que quiera participar. Puede jugar de nuevo Alexander, Raúl, Armando. Ay, yo quiero elegir a alguien. Bueno. No hay participa. Elijo a... Nancy. Sí. No, está Nancy. ¿Quién más? ¿Quién más quiere participar? Daniela. Tampoco está Dani. Isabela. Ya había contestado a Dani. Dale, Dani. Escoge un número. Ay, es que sí estoy, pero no quiero. Bueno, si no lo... No pasa nada, o sea, si no puedes decirle, pues ahí en el tomate. A ver, el chico. No pasa nada. No pasa nada. Sí. No pasa nada. No me acuerdo... Ay, es que se me olvidó su nombre y no puede ser... No me acuerdo... Y no te quedan 7 segundos... ¿La tienes o no? ¿Y Urwig? ¿O no? Son dos... Ya se acabó el tiempo... Levanto primero la mano a Alexander... Entonces es Alexander... Si lo digo mal... Perdón... A ver, me acuerdo de James... De Henry... De Nixon... Y de Stuart Chase... Ay, bueno, nos dijiste hasta una más... Entonces lleva tres participaciones... La siguiente... Quien quiera ganarle a Alexander... Porque lleva tres participaciones... Todavía puede ganar... Bueno, de hecho ya no podría... Solamente Raúl y Sara... Quien quiere participar... Miren... Tal vez... Quien gane... Se lleve un regalo del profe... Jajaja... Pero como no está... Lo van a perder... Ok... Cuatro... Pero ya de todas maneras... No vamos a ganarle a Alexander... Pues no... Por eso tenían que competir... Ah, miren... Se van a ganar... Eso que están... Jajaja... Eh... ¿Cuál es el perfil... Del... Eh... Del administrador... Recuerdo... A Facebook... Este... Decían que... Eh... Tenía que tener... Como habilidades... Administrativas... ¿Si es eso? Ah... Bueno... Hablaba de cualidades... Que debía tener... El administrador... Ah... Bueno... Solo me acuerdo... Que... Que decía que... Tenía que tener cualidades... De dirigir... Eh... Saber dirigir a la gente... Planear... Eh... Administrar... Eh... Organizar... No sé... Habilidades técnicas... Y habilidades... Eh... De inteligencia... Perdón... 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 Ok... ¿Cuálidades... Intelectuales? Ajá... Pero son cinco... Ah... Ya se acabó el tiempo... ¿Morales? Ajá... Bueno... Bueno... Pues yo creo que ya... Bueno... ¿Cuál es la última pregunta? Mira... ¿Esa si la rifamos? A ver quién se la quiere ganar... Pues ya ganó Alexander... De todos modos... Ajá... Si hubieran sido por puntos... Tal vez... La habríamos tenido mejor... Para los demás... Lo vamos a hacer para el siguiente... La siguiente exposición... ¿La del lunes? Sí... Pero pues ganó el... Ganó Alexander... Maestro, si va a haber una recompensa Si va a ser piadoso con nuestros compañeritos El ganador Claro que sí, yo les dije que si va a llevar un punto extra el ganador Entonces, ¿cuántos integrantes de su equipo son chicos? Cuatro Ok, cada uno de ustedes pierde punto veinticinco Y se los damos a el ganador Aquí quede En eso no quedamos Es que no preguntaron por el costo, solo preguntaron por el producto Pero tampoco Tampoco mencionó que habría una pérdida Ok, chicos No, mientras chiquita Sí, va un extra en la parte de desempeño Déjenme anotarlo porque si no se me va Desempeño Este Un punto extra, ¿va? Sobre desempeño Y entonces, ¿quién se lo lleva? Alex ¿Cuáles son tus apellidos, Alex? Agresaron Agresaron Va Ok ¿Algo más, chicos? ¿Algo que agregar? ¿Cuestiones? No, a menos que alguien tenga alguna pregunta sobre el tema Creo que no Creo que no Entonces Les voy a pasar el cuestionario En su entrega en Canvas Solo me han entregado la primer presentación Esta primer presentación, ¿correcto? Sí 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 Sobre ese mismo espacio cargan la segunda, ¿va? La carga un... o sea, una persona Con una persona que la carga está bien Sí De preferencia Ok Bueno, entonces los demás van contestando el cuestionario Verifiquen que se haga con su cuenta de UPMH para poder registrar asistencias Este... ya tienen el link en la... en el chat ¿Va?